del libro fábulas de animales de albert janet la hiena y la liebre la liebre lista por naturaleza y cargada de mala fe fue a encontrarse con la hiena y le dijo he visto un par de cervatillos muy gorditos con los que podríamos darnos un banquete de aupa así donde preguntó la hiena que tiene siempre más hambre que un músico ven conmigo y te los mostraré dijo la liebre la hiena con la perspectiva de tan suculenta comilona que le hacía la boca agua empezó a perder el mundo de vista y ni siquiera se dio cuenta de que los animalitos que la liebre le mostraban no eran cervatillos sino cachorros de león ahí tienes a los cervatillos dijo la liebre mostrándole los cachorros de león tú coge el mayor que yo me quedaré con el más pequeño la hiena no se lo hizo repetir y se llevó el mayor de los dos entonces la liebre cuando la hiena ya no podía verla le gritó me pesa mucho voy a matarlo aquí mismo me lo como enseguida y empezó a hacer ruido como si hubiese matado al cachorro de verdad pero en realidad lo que hizo fue guiarlo hasta donde se hallaba su madre la leona que estaba sentada junto a unos juncos he encontrado a tu cachorro y te lo traigo para que no se pierda dijo la liebre te lo agradezco mucho le contestó la leona pero yo tengo dos cachorros dónde está el otro me parece que el otro lo ha encontrado la hiena repuso la liebre con toda su mala intención la leona se levantó de un salto y corrió hacia donde estaba la hiena que ya había matado al cachorro y estaba dispuesta a merendárselo al ver a la leona que se lanzaba sobre ella mostrándole los colmillos con una mirada de ferocidad aterradora se dio cuenta de su error y trató de huir pero ya era demasiado tarde de una dentellada en el cuello a la leona la mató en el acto y la liebre la liebre corre por los bosques todavía y todavía se ríe y tú ya sabes toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario conveniente u oportuno pero hazme caso sé feliz aunque noTF yo 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 Gracias.